En las últimas décadas, muchos países de la región han implementado modelos de asociaciones público-privadas para la construcción, financiación, operación y mantenimiento de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. Para desarrollar proyectos de infraestructuras mediante alianzas público-privadas, es necesario saber cómo gestionar este tipo de contratos. Con este curso podrás reconocer la importancia de la gestión de contratos APP, considerando aspectos prácticos y aplicados dentro de un marco legal e institucional. Si quieres aprender sobre la gestión de contratos APP, inscríbete ya.